Aunque estoy por delante, sigo con ganas de ir a buscarte Que no me digas que ahora es tarde Porque, baby, tu cuerpo ya es parte de mí Y aunque estoy por delante, sigo con ganas de ir a buscarte Que no me digas que ahora es tarde Porque, baby, tu cuerpo ya es parte de mí Tú, eres lo único que veo si apagó la luz Me dejaste bailando acá solo sin tu cintura Quisiera tener a otra como tú En la vez dejar de buscar ese déjà vu Buena forma de evitar lo que no quiere Ignorando me hace que todos mis sentidos se enteren Déjame meter en la puerta para adelante Quiero que me dejes acompañarte Como la primera vez que te vi sola Así que, baby, no me digas que te vas Porque yo te hago el doble de lo que vos me odias Pero usaría las espinas para volverte a encontrar No sé si serás mía, pero me dejé llevar Así que, baby, no me digas que te vas Porque yo te hago el doble de lo que vos me odias Pero usaría las espinas para volverte a encontrar No sé si serás mía, pero me dejé llevar Aunque estoy por delante, sigo con ganas de ir a buscarte Nena, no me digas que ahora es tarde Porque, baby, tu cuerpo ya es parte de mí Aunque estoy por delante, sigo con ganas de ir a buscarte Nena, no me digas que ahora es tarde Porque, baby, tu cuerpo ya es parte de mí Ahora, nena, te estás alejando Sé que todavía voy a seguir recordando Si he pasado dos días, sigo equivocado Déjame llegar a donde nadie ha llegado Y, baby, no, vengas a decirme que lo nuestro terminó Tal vez yo lo acepte, pero no mi corazón Sigo sosteniendo que lo ha indicado a esos dos Y aunque yo fui tu honor, no me dejes venir Vengas a decirme que lo nuestro terminó Tal vez yo lo acepte, pero no mi corazón Sigo sosteniendo que lo indicado a esos dos, mi amor Aunque estoy por delante, sigo con ganas de ir a buscarte Nena, no me digas que ahora es tarde Porque, baby, tu cuerpo ya es parte de mí Aunque estoy por delante, sigo con ganas de ir a buscarte Nena, no me digas que ahora es tarde Porque, baby, tu cuerpo ya es parte de mí Este es el sonido de M.T.J.